El presidente Barack Obama sostuvo que antes que termine su administración, Estados Unidos responderá con acciones a los ciberataques rusos destinados a influir en las elecciones presidenciales. En una entrevista difundida este viernes por la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, el presidente estadounidense descartó que las acciones de Rusia fueran la causa de la derrota de Hillary Clinton, aunque sugirió que sí tuvieron un impacto. Un informe de la Agencia Central de Inteligencia concluyó que Rusia intervino en las elecciones del 8 de noviembre para ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia sobre Hillary Clinton. Las conclusiones de la investigación secreta de la CIA fueron compartidas por la agencia con senadores estadounidenses. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, pidió una pesquisa sobre el incidente. Notimex.